Bueno, luego de inconvenientes técnicos raros No sé por qué había pasado eso, se había descalibrado Buenas, estamos acá en Corsum y acabo de encontrar una sesión que está por lo menos interesante Sobre todo en este tier bajo que hay poca gente jugando, la verdad La mayoría de la gente está jugando en high tier La verdad es que es algo que me jode un poco porque high tier no es el tier que especialmente me guste La verdad es que los juego de repente, pero también jode un poco el tema de los misiles Soy un poco la antigua yo, prefiero mil veces usar solo cañones Y bueno, es más divertido siento yo Y más difícil también Y eso le añade más diversión El hecho de que sea más difícil Y bueno, vamos a ir al punto A Por cierto, estoy con el Ki 43 No creo que juegue con el 0 Voy a solamente jugar con el Ki Con el Nakajima, si no me equivoco Que es Como dato curioso Nakajima Es Nakajima es Subaru Que luego de acabar la guerra En 1945, si no me equivoco Hicieron como un rebranding Y se cambiaron el nombre a Subaru Así que la competencia esa Mitsubishi vs Subaru Existió desde hace mucho antes Para los entendidos un poco de Del rally y esas cosas Ahí tenemos dos estelas Problema de Es que están un poquito más alto Mira, aquí hay uno Vale Es enemigo No nos cegamos a G A ver si pasa Ojalá tengamos un 1B1 Que nadie nos interrumpa acá Aún no lo identifico Vale, es un P51 Por las marcas esas De ¿Cómo se llama? De invasión Va a correr Hostia, 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 hostia No te rompas No te rompas No te rompas No te rompas Vale Vale, 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 vale ¿Y ese? ¿El P51 sobrevivió? ¿Es ese? Fua No, no es Bueno, ahí cayó Me dio la asistencia Menuda verga No, tío Iba al límite De romperme Las alas Así que No podía hacer mucho más ¿Dónde? Ahí hay otro Ese es un P51, ¿no? Otro más Ahí otro más Disparando No me gusta nada El hecho de tener Tanto avión Alrededor Alrededor Vale, apuntar No es lo mío Ahí lo maté Chequeo mis 6 Constantemente Porque Eso se lo recomiendo Cada vez que estén En un dogfight Y tengan Pérdida de conciencia Situacional Lo primero es que Hay que chequear Son nuestras 6 Muy probable Que tengamos Alguien atrás Y bueno La idea es que No nos pille De imprevisto No nos pille Ahí tenemos Un compa Atrás No me quiero hacer El bueno Porque Este avión La verdad es que Es bastante superior A la mayoría De los aviones Americanos Así que Vamos a Intento que Sea mucho dogfight Porque es donde Mi avión El K43 Es superior A todos Los americanos Lo peor Que nos podríamos Encontrar En este tier De 3.0 No De 4.0 A 5.0 Si no me equivoco Sería Un speedfire Puede ser El speedfire Con un buen Un buen tipo Así Con mano Puede complicarnos La vida Pero En lo demás Somos bastante Superiores Creo que Incluso en velocidad Este avión Es bueno Así que No No hay que temer Como ven Los dos Dogfight Que tuvimos Ahora mismo Empezamos Con una desventaja O sea Teníamos El enemigo A las 6 Pero Fácilmente Este avión Se los puede sacar De encima La única oportunidad Que tienen Contra Este avión Es Hacerme Un boom and zoom Clavarme una ráfaga Y lo más probable Es que esté muerto Ya que Como es un avión Japanís Un avión Japanístico No tiene blindaje Así que Se prende Bastante fácil Sobre todo Con las Munición HE Que tienen Los americanos En general Los aviones americanos Y bueno También tienen Mucha cadencia Así que Una ráfaga Y estoy muerto Por parte De los P51 P47 Todo lo que se Encuentra aquí Vamos a ir Al punto A Esta avión Es El infravalorado De la Segunda guerra mundial Por lo menos Por parte de Japón Siempre se hace Mención al 0 También A lo mejor Al Como se llama Este El Kii 84 También Y este Es el Oscar Si no me equivoco Que tenía La designación Aliada Que le habían puesto Y Era un Buenísimo avión De hecho Técnicamente Era mejor Que el 0 Este avión Eso sí Servió En la Fuerza Aérea No me acuerdo Como se llama Ejército Del aire Pero no No en la armada Por lo tanto Nunca Peleó Así Codo a codo Con el 0 Porque era Como de Otra De otra Rama De Militar Pero este avión Si no me equivoco Participó En Gran parte De la invasión De China Y Tailandia También En Básicamente En Asia Continental Por eso Tuvo menos Mérito Por decirlo así Porque La mayoría De los De los países Que invadió En ese momento No tenían Fuerza Aérea O su fuerza Aérea Era muy Muy mala Con aviones Infinitamente Inferiores O sea En cambio El 0 Tuvo el marrón De tener Que Que enfrentarse A todos Los aviones Americanos Que son Los mejores Que habían En el Pacífico O sea El mejor Contendiente El Corsair El Hellcat El Wildcat Todo eso Por eso En parte Entiendo De por qué El 0 Tiene mucho Más mérito Se le reconoce Mucho más Y también Porque Hubieron Grandes Haces La mayoría De los Grandes Haces Japoneses Pelearon En El 0 A ver Que es Este Ahi Hay Dos Estera Pero Este Parece Que Va Volando Hacia Mi Vaso Puede Que Que sea Un Bombardero Y Estos Dos P-38 No Si Oh That's Not Good Man Tengo Otro Más Oh Pude Haberle Cerrado Ahí Voy a Tener Que Pedir Ayuda Porque Si Me Juega Bien El P-38 Debería Jugar Largo Actualmente No Lo Está Haciendo Bien Debería Jugar Me Giros Largos Intentar Sacar Su Provecho Que Es La Velacidad Estoy Estoy cegado Estoy cegado Au Vamos 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 No Se me cegó Justo A G Lo Estoy gestionando Muy mal Esto Vale Eso No debía Haber Pasado No Definitivamente No debía Haber Pasado Eso Le dimos Unos Tiro No Suficientes Me cierra Levanto Para que no me De frontal Me cego El ya está herido Ya se nota Que no puede Maniobrar Bien Pero Fue buena Tiene pérdida De un motor Probablemente Vale Paso por abajo Para no chocar Nice Estuvo bien El otro Compañero Lo abandonó Parece Que se fue Por Ahí veo Alguien Que está Disparando Parece Que se fue Por otro Combate Debería Volver A base Porque Tengo 9 minutos Y 68 Tiros Así Que Voy A Volver Sacamos El tren De aterrizaje Y Aterrizamos Este avión Puede mantener Muy bajas Velocidades Verán 170 160 150 Y toque pinta Y de hecho Rebote Así Y un poco Más rápido De lo que Debía Tocar Pero bueno It's Fine Vamos a hacer El derrape Aquí Tokyo Drift Ojo Buenísimo Están Muy altos Estos Vamos a ver Es el P61 De los Cojones O el P38 Dime que el P38 Si El P38 Hay que tener cuidado Porque tenemos Otra A Nuestra Seik Quizás A ver Este Está Arriba Zuka Y ojo Que viene Uno Aquí De frente Y Ebers Un XP50 Le cobramos El peaje Por pasar Frontal A ver Si lo matamos La verdad Es que No lo quiero Es que Es que Que rico Esos tiritos de sniper vamos gira gira yo sé que tú quieres girar amigo estás desesperado baja y el xp 50 que cayó en stall a ver si lo recupera porque intentó tirar de más la palanca seguramente ahí lo maté ay perdí el p38 pero el p38 también se fue calentito bueno ya lo dejamos al tipo porque no lo vamos a pillar nunca persiguiendo lo así acá hay otro pero no sé si es enemigo bueno ya tenemos tres que ir más la asistencia del 51 del principio así que estoy bastante feliz con ese desempeño de acá que parece que tenemos un p61 ¿no? que picardía más grande dice necesito que oh bien 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 tenía miedo de eso de sus calibre 50 que tiene creo que son dos que un tiro en el motor y RIP es totalmente RIP bueno ahí va la cuarta kill y casi quinta ese p38 que se escapó la verdad es que me quedó me quedó ¿cómo se llama? no sé no sé me quedé muy poco conforme con eso acá hay dos contactos no, uno pero parece que deben ser aliados porque vienen de mi territorio de mi territorio aliado ah sí, es aliado se identificó uy, mi equipo RIPió totalmente somos tres contra unos ocho o nueve, no sé no quiero contarlos aún tengo para un avión más no me quiero ir se disfruta mucho la verdad esta partida así hace rato que no tenía no lo digo por las kills sino que por como que esté tan activa normalmente hay algunos lobbies que la gente va a full bombardero y van a bombardear y solamente a farmear y la verdad es que esos son los peores lobbies las peores partidas y bueno veo que hay muchos con un P-38 o P-51 hay ahí un P-47 pero bueno bastante o sea por lo menos podemos decir de que todos los que matamos eran aviones caza eran tipos que estaban haciendo aviones caza de repente matar a un bombardero es como medio bueno es un derribo igual pero no tan divertido como derribar un un como se llama un caza que de repente es más difícil más difícil derribar el bombardero que derribar un caza o sea tampoco hay que quitar el mérito porque sobre todo los bombarderos americanos que tienen 50 calibre 50 que hasta el piloto pareciera que tiene ahí no sé una Desert Deagle que te dispara así que esquivar todo eso también tiene un mérito y cuesta cuesta lo suyo derribar ahí hay una estela los chemtrails dirían algunas personas son chemtrails son chemtrails mira acá hay uno yupi el XP50 nuestro amigo que le hicimos el frontal ojo que este avión gira un montón el XP50 así que hay que tener cuidado pero mi Jaya abusa es mejor jaja ahora está jugando muy bien me lo está complicando tío me lo está complicando desisto de meterme en ese giro me va a ser frontal y uno se lo doy porque no me interesa va a quedar un combate muy bonito este la verdad es nuevamente estoy trolleando con la G a lo mejor me hace falta tener un mejor piloto ¿no? casi me dispara dejamos que haga ven que gira el el XP50 no joke amigo no joke y hay otro hay un P61 así que esto se complica derribate necesito derribarte luego se cae si me estoy quedando sin munición y este quiere este quiere que lo siga porque quiere pegarme con sus calibres 50 no me interesa amigo deja ver si está ahí está justo ahí ya vamos a intentarlo ya si me muero no me importa la verdad pero eso es lo que quiere él quiere que caiga ahí en la sucia trampa y que hacen todos los P61 tengo 60 tiros así que tampoco tengo como para gastar tengo los justos así que debo apuntar bien está corriendo hacia mi territorio así que me conviene vamos a 481 oh no choque con el árbol ay me mató él what the fuck bueno no sé en qué momento me pegó un tiro pero bueno veamos si son tres de hecho las estrellas de la muerte los contra él eso es lo malo que tiene este avión de que no tiene mucha trepada bueno en general los aviones japoneses tampoco tenían los motores japoneses eran bastante débiles en comparación a otros no eran tan potentes se beneficiaban mucho eso sí de que el avión que estaban potenciando era muy ligero así que por eso eran rápidos los aviones y eran ágiles no era por el motor era por su estructura en sí nadie quiere bajar por el hayabusa soy un lindo gorrío esperando porque venga alguien vengan vengan hay un tipo que está aquí creo creo que está ¿dónde están los sí miren ahí como tirita eh vamos a ver no lo derriben bueno ya se quemó parece que ese no tiene auto sellante así que está muerto sí otro derribo más fíjense ahí están ahí se ven las trazadoras vale vamos a forzar el motor la planta motriz ojo que puede ser hay más de uno no no me prendió fuego la puta madre sellalo sellalo por favor sellalo sellalo no 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 lo sé yo bueno un lucky me pillaron esa era la ráfaga que nombraba al principio del video pero bueno creo que fue una buena partida así que espero que les haya gustado nos vemos en una próxima ocasión en un próximo video hasta la próxima la próxima